¿Ustedes han oído el término rock de cantina? Pues les presento a su creador, Diego Gómez. Un antioqueño que le pone sentimiento rockero a la música popular y que hoy nos sorprende con su novedosa propuesta. Hola a todos, mi nombre es Diego Gómez Uluaka. Soy del municipio del Santuario de Antioquia. Tengo 33 años y trabajo como asesor inmobiliario. A lo largo de mi vida he tenido mucho que ver con la música. Desde muy niño, con la banda de música del municipio como saxofonista. Después he tenido agrupaciones musicales de rock, de música romántica. Y ahora, dándole un nuevo aire a la música popular, mezclándola con el rock. Popular rock, la nueva ola de la música popular. La Repetida Cien es una canción que nació aquí, en la sala de mi casa. Un día cualquiera, imaginándome una situación, sobre ella empiezo a escribir hasta que le doy forma. Trata de una pareja que tenía problemas y la chica decide irse con alguien más, pensando que va a tener la gran vida. Cuando se va con este otro personaje, se da cuenta de que él es un patán, la empieza a tratar mal, la deja sola por irse con los amigos. Ella empieza a llorar y a pensar, y a recordar todo lo que vivía con su anterior pareja. Quiere volver, pero ya está. Y por eso se tiene que arrepentir. Mi sello, el sello de Diego Gómez, tiene que ver con la energía que le dan las guitarras eléctricas, los arreglos que le pongo a mis canciones. La batería también le da un sabor muy esquisito. Entonces, una mezcla muy interesante, muy buena. Y por otra parte, las letras. Yo busco a definir las letras, sean románticas, sean de despecho, ponerle un poco de hojas y ya traigo las letras. Entonces, ese es mi sello. Y no olviden en todas las redes sociales como arroba surcosmusica. Un abrazo muy grande. Chao.